Como manda la tradición, a mediodía del 6 de julio, desde el ayuntamiento de Pamplona, el chupinazo abrió los Anfermines. Este año lanzó el cohete el presidente de la Cruz Roja en la capital navarra, Miquel Martínez. Cruz Roja de Navarra cumple en este 2014 150 años. Fue la primera que se creó en España. Sus voluntarios son un ingrediente más de estas fiestas, en especial de los encierros, seña de identidad de esta cita anual con Pamplona. Por delante, nueve días en los que la marea blanca y roja invade la ciudad mañana, tarde y noche. Nueve días de dormir poco y disfrutar mucho en los más de 400 actos festivos del programa. Y para que no haya sobresaltos, 3.350 agentes velarán por la seguridad de unos Anfermines que ya están aquí.